No, no, gente no sabe en qué secuencia Uh, listo, corto, 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 corto ¿Cómo andan gente querida? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video, mirá dónde estamos Estamos en la cola del check-in, ya estamos subiendo un avioncito, no queda de nada Qué mejor, vamos ¿Tenemos dos barriquitos? Qué bien, loco, se les complicó porque no teníamos barriquitos para subir el avión Acabó a su una fue y compró dos barriquitos para subir el avión Estamos, vamos Estamos a las 5 y media de la mañana, 7 y media de fe, vamos Bien lerda la cosa acá, viene bastante lerda Bueno, Osuna se está preparando para cuando bajamos, está poniendo un yorkito ahí, ¿te guardas un yorkito acá en la mochilita? Un poquito de jean ahí, 40 grados de calor allá, ¿no? Oles, oye, vamos, boom, yorkito, jotita Claro, claro, hay que estar preparado como los voy a escao, viste, la mochilita, yorkito, remedita Para cuando bajamos, tingui, nos cambiamos la alimentaria al toque Vamos a pesar la valijita, a ver si nos estamos pasados con el giraja, a ver ¿No está pagado? ¿6 y media pesa? A ver Osuna, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto? ¿18 y medio? Estamos sobrados, tenemos 23 kilos para cada uno, estamos sobrados Métela ahí, así nos llevamos arriba en el vuelo Sí, es un poquito el lugar que entra, amigo, te va Ah, che, está jodido, amigo Mi Argentina, a ver, vamos a buscar la vacuna ¿Mi salud? ¿Será? Sí, mi Argentina es tiempo Me olvidé el cartoncito, qué mal, ¿eh? Abijo, vacuna, al día, muchachos No, no, gente, no sabe de qué secuencia, me olvidé el cartoncito Si van a viajar, nos olvidé el cartoncito porque en la aplicación no me parecía la cuarta vacuna Bueno, gente, de p***o, de p***o Estamos subiendo al avión porque, te digo la verdad En la aplicación vacunate me figuraban las cuatro dosis Pero no te especifica qué vacuna tenés Y acá me estaban pidiendo en el aeropuerto qué vacuna tenía Qué marca de vacuna tenía Si Sput, si Seneca, si la que fuese Bueno, no lo tenía Y en la aplicación mi Argentina me figuraban solamente tres dosis No me figuraban la cuarta dosis Entonces, ¿qué pasó? No tenía el comprobante El físico ese que te dan cuando vas a vacunar No lo traje Porque pensé que era todo más dinámico Que con el DNI entras en la aplicación y ya fue Pero no, nada O sea, si vas a viajar Tené en cuenta de tener las cuatro dosis en mi Argentina Y aparte tener el papelito, ¿no? El comprobante, no suena Acá mi compañero zafó Este me pasó a buscar tarde, hizo todo al revés Todo mal Vino trasnochado, todo Y tenía todo al pie Y yo que me fui a dormir a las once y media de la noche Para estar tempranito, para estar fresquito No tenía el papelito Qué mal, casi no viajo Casi no quedaba Pero bueno, ya estamos Estamos con la puerta 17 Esperemos que este viaje sea bueno, che Bueno, ahora sí, gente Estamos un poquito más despiertos A la mañana, eran las cinco de la mañana Estábamos bastante dormidos Estábamos atorondrados Casi no podíamos ir al avión Me olvidé de traer el cartoncito de las vacunas Vacunate Ahí te figuran las cuatro dosis Pero lo que va es en mi Argentina Para que vean qué dosis tenés colocada, ¿entendés? Y ahora sí, estamos yendo acá Con Ozuna, mi compañero de viaje El fin de todo este viaje Va a ser una movida en Estados Unidos Poder llegar a conseguir un poquito de mercadería Traerla para Argentina Comercializarla Varios productos que no hay ingresos en el país Empezar a traerlos Y si Dios quiere y nos ayuda Por ahí también alquiler de una moto Hacer un par de kilómetros Es un viajito por ahí por USA Y bueno, mostrar un poquito de los paisajes Cuánto sale alquiler de una moto Qué requisitos te piden Qué seguridad tenés que tener Al momento de subir a una moto en Estados Unidos Las rutas y varias cositas La idea es esa No sabemos si vamos a poder lograr Si lo vamos a poder hacer Porque vamos muy corto de tiempo Tampoco sabemos si vamos a ir a 10 días Una semana Un mes Dos También tenemos que ver eso Contenido va a ver Bastante contenido Placio viaje divertido Y creo que vamos a sacar un par de videos plenos Así que bueno, gente Acompáñanos en este viaje Un desayuno, gente Un desayuno de aerolíneas Una galletita Un tecito Una medonita Tres manzanitas ¿Y esto qué? ¿Quesito? Bien, bien, bien Bastante ligarito sería la película Vamos a mostrarles a ver qué pasa Segunda maguita Tenemos carnecita, mono Qué rico ¿Esto qué será? Qué rico Mirá Por un postrecito de alfajor Qué lujo Pancito Maravilla, mono ¿Estás bien, vos? No pude dormir Ah, sí me di cuenta Está liquidado, sube la pobrecita Bueno, vamos a comer algo Ahí estamos llegando ya Uuuu, qué lindo Perfecto Ansioso, si ya tenemos ganas de bajar Me gusta el avión Tanto igual esto Tanto con ganas de bajar Urgente Nos queremos tirar el avión Ya Acercas a la campera Ponerse patones corto Y disfrutar el veranito Bárbaro, gente Un viaje espectacular Ya estamos acá en el aporte de Miami Ten nueve horas de viaje Ahora estamos yendo a retirar las valijas Y de acá Vamos a ir a buscar un chip Para mí Para poder conservar el número de allá Y tener internet Para poder generar mucho contenido Que nos va a pasar a buscar el hijo De un amigo Que nos va a alquilar la camioneta ¿Está bien, amigo? Digo, es que no la vamos, ¿eh? Uy, listo Corto, corto, corto Este, nos va a buscar un amigo Y bueno Ahora después les seguimos contando Ahora sí No podíamos hablar ahí No podíamos filmar Pero bueno, listo Estamos esperando las valijas Y les decíamos que nos pase a buscar El hijo de un amigo Y después nos vamos a ir a un departamentito Que alquilamos Y ahora cuando lleguemos Vamos a mostrar Cómo está el departamentito Dónde está ubicado Cuánto lo pagamos Y toda la información que tienen Necesitan saber Por si quieren viajar para acá Para la Uso, ¿no? Si querés traer un Algo que te llevamos Debo acá para allá También me contactás Y te mandamos teléfono Reloj, gente Algo que vos quieras Lleva, bolorito De la cantera Todo lo que vos quieras Acá, todo Lo que deciste Me escribís Me haces comentarios Y te llamo lo que vos quieras Motoshop Madinusa Estamos ahora Me preocupa la valija Que no llegan, che Siempre pasa algo, che Siempre pasa algo Maravilla Y estábamos buscando el 2 Y el otro era el 5, hermano Allá Estábamos allá Parados Perdiendo tiempo Somos del campo Gente Nos casamos Fudo ¿La viste? Ahí está la mía Ahí está la mía Esa otra mía Mirá Ahí está Correla 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 A ver Bárbaro Ya la tenemos Ya la recuperamos Gracias Menos más que nos avisaste Menos más que nos avisó acá Una colega Que había votado Una semana Espera Lo que yo les recomiendo Que hagan Que van a venir Por primera vez A Miami Es que le pongan el chip Está entre 70 y 90 horas El chip Yo no se lo voy a poner El chip Porque nosotros Nos vinamos con un amigo Que vive acá La tiene re clara Y seguramente acá Con mis compañeros de viaje Estamos analizando Que debe ser más barato Comprar un chip afuera Que en el aeropuerto No sé Nos vamos a arriesgar A hacer esas jugaditas Pero este loco Que vive acá Nos va a tirar la posta Ahora estamos yendo A la puerta 32 del aeropuerto Lo está esperando Nuestro V Motoshop Menosa Papá No No Ahí está Ahí está Puerta 32 Ahí está Nuestro carro Ahí está esperando Ese va a ser El vehículo Que vamos a utilizar Durante 12 días Acá está Perfecto Perfecto Ya estamos con Luchito Acá Grande Luchito Un lujo Un lujo Dijo Albertito Un amigo ¿Estoy Luchito? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Este va a ser nuestro carro Durante 10 días? 11 días Sí No sé qué arreglaron Con mi viejo Bueno Te ponemos al tanto Nos vamos a tu camioneta Durante 11 días Creo Luchito Escuchame la cosa Te hago una pregunta A ver que igual la tenés más clara Yo necesito poner un chip Al celu Acá dentro del aeropuerto Estaba entre 90 y 75 Sí Van a arrancar la cabeza Listo Siempre Joya ¿Tenés el lugar Donde conseguí el chip? No Dudaste No pegamos una Te dije negro Te dije Vamos por el chip ahí Tengo un amigo Que vino la otra vez Sacó el chip Sí Pero creo que cambiaron El plan O cómo es eso Te pasó Que tengo tu número Donde creo que puedes conseguir Listo Bueno Entonces la pegamos La pegamos Adentro del aeropuerto Entre 90 y 70 dólares Y afuera capaz que Bueno Pagamos 40 ¿No? Sí Acá acuerdo Acá pague 40 30 Pero aunque pagues 20 El mes Estamos de lujo 20 dólares al mes Sí Perfecto Listo La segunda misión Va a ser conseguido Ese chip Para poder tener internet Si no hay que depender De wifi Cuando ubicamos el chip Venimos a la casa de Lucho Miren la nave que tiene Lucho Qué linda nave que hay acá Miren la nave que tiene Lucho Está divino el barrio Lucho Pero mirá la nave que tiene Luchito Por el amor de Dios Luchito Qué lindo ¿Está abierto? Oh A ver Luchito Oh qué cheto Mirá qué bueno que está Un lujo Luchito Esto para vos Esto cómo me serviría A mí no Esto para mí No negrito Mirá qué lindo Cheto mal Divino loco Qué lindo Qué Miami El inferno está tirado también ¿No? De autito más o menos Bueno esto Vamos a hacer con esto nosotros Por los 11 días Estamos con el tema del chip Estamos medio demorados Vinimos a supermercado Pero ustedes Quiero que vean La diferencia de precio Que tenemos allá ¿No? Ahí vamos a ver el pollo Una bandillita de pollo Miren lo que vale 7,75 A 2,90 2,200 mango Loco ¿Y un pollo entero cuánto vale? 10 dólares 3 lucas 3 mil pesos Este pollo hermano 3 mil pesos Estamos complicados Muchachos Estamos heavy No está para nada barato Venir a USA Pero bueno Hay de todo No es lo que es el supermercado Tienes 20 millones de artículos Loco impresionante Salimos a buscar el chip Nos olvidamos para la parte del supermercado 5,29 Estamos hablando de 1,500 mango Estos huevitos Para comerse un omelette Un huevito revuelto Con pasito y palta 1,500 mango ¿Este cuánto vale? Este vale 8 horas con 50 O sea Este me ha probado Casi 3 mil pesos Lo que vale Estamos heavy Estamos complicados No sé qué vamos a comer No sé cómo ponemos este tema Bueno gente Les voy a mostrar Este hotel Donde vamos a estar parando A poder hacer acá La tarjeta No la pudimos conseguir todavía El chip Digo, perdón Bueno ya que está Les muestro un poquito Cómo es el hotel por adentro Me gusta el hotelcito Miren que bien que está Miren que lindo que está Este showroom Del hotel Terrible Bueno Bueno de verdad Esta aventura recién comienza Vamos a darle un final A este video Porque tenemos Varios días por acá No tenemos fecha definida De vuelta Ya les mostramos Más o menos Cómo fue todo el viaje El auto que alquilamos Ah el auto Nos cobraban 60 horas por día Nos lo cobró un amigo Que es particular En el aeropuerto Nos cobraban algo de 90 horas por día Así que no se le dio mucho más Alquilerse de nuestro amigo Si te haces un conocido en Miami Te conviene más hacer esa movida Que alquilarlo en el aeropuerto Falta conseguir el chip Para tener internet todos los días Que no lo tengo Igual en todos lados De Wi-Fi Espero que les haya gustado este video No se olviden de dejarme un comentario Un like Preguntarme lo que quieran Nos estaremos viendo En el próximo video De Motoshop Madinusa Así que después nos vemos Chau gente Chau 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 Mira que esa está Nike 95 de casi 30 lucas Que sale 1290 1299 El de 128 Acompáñame en este nuevo video Que lo vamos a hacer juntos Chau 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 ¡Gracias!